... Negar la realidad es un grave problema y que echarle culpa a otros es un grave problema. Acá se necesita gestionar, trabajar, gestionar y pasar la hora que se tenga que pasar para que las escuelas funcionen y los chicos tengan clase. Intendente, la oposición ya dijo que no va a aprobar, o sea que no va a dar su aprobación con respecto a un aumento por decreto. Es que no debe ser así, porque no soluciona el problema el aumento por decreto. Vamos a seguir con el reclamo en la calle, los docentes tienen que estar en la escuela, no en la calle, pero los instan a la falta de diálogo a tener que salir a la calle. Esto es inédito lo que está pasando, no es porque quieran salir a la calle y no dar clase. Pero cuando no te escuchan y cuando te niegan la realidad y cuando te meten un paro del 90% y voy a decir que es el 30%, y bueno, están negando la realidad, ese es el error. Creo que hay que pararse sobre la realidad concreta y sincerarla.